Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Como en todas las familias dentro del clan Kardashian-Jenner, ocasionalmente suelen surgir rencillas. De hecho, tanto en su extinto reality Keeping Up With The Kardashians como en su nuevo show The Kardashians se han mostrado muchas fricciones y malentendidos que han tenido lugar dentro del grupo a lo largo de los años. No obstante, aunque de un tiempo a la fecha, las cosas entre las hermanitas parecían ir sin mayores complicaciones, justo ahora los fanáticos están convencidos de haber descubierto una disputa actualmente en curso entre Korn y Khloe y Kim a raíz de un reciente posteo en el que la fundadora de Skims parece haber sombreado sutilmente a la mayor de su familia. Hace unos días, la estrella de la telerealidad de 41 años compartió una serie de fotos llenas de sensualidad junto a su novio Pete Davidson en las redes sociales. Compendio de entre el cual una que llamó particularmente la atención de su hermana Khloe fue aquella en la que se veía a la chica apoyando sus pies descalzos sobre el pecho de su joven enamorado. Reaccionando a esta inusual diapositiva, la madre de True escribió, ¿Ustedes también tienen un fetiche con los pies? Esto haciendo referencia a la creencia generalizada de que Korn y su esposo Travis Barker tienen cierta obsesión con esta parte de sus cuerpos. En contexto, para quienes estén un poco perdidos, los recién casados a menudo comparten fotos de pies en sus posteos llenos de sensualidad, algo que desde siempre ha causado toda clase de especulaciones entre los fanáticos. Así pues, para la fundadora de Good American, con su posteo, la ex de Kanye West parecía estar mostrando tener el mismo fetiche que la mayor de su familia. No obstante, aunque Kim evitó reaccionar por un tiempo a este comentario, hace poco finalmente lo hizo. Ella respondió con la palabra no, seguida de un gran signo de admiración. El asunto es que si bien todo este intercambio parecía irrelevante, los fanáticos han tenido la certeza de que el asunto en realidad ha sido una indirecta hacia Korn. Pero, ¿y esto por qué? Pues bien, resulta que el comentario de Kim se produjo solo unas horas después de que muchos comenzaran a especular que Kim y Chloe parecen encontrarse distanciadas de Korn en secreto. En algunos foros que circulan en internet, la gente ha afirmado que el dúo que se fue de vacaciones juntos la semana pasada, últimamente nunca comenta las publicaciones de Korn en Instagram. Aunque cuando se trata de algo que postea alguna de ellas, ambas no tardan en emitir reacciones. Por ejemplo, un fan escribió, no presto mucha atención a sus instantáneos. Pero cada vez que me meto en el perfil de Kim, veo un montón de comentarios de Chloe en sus publicaciones, diciendo lo increíble que ella es. Pero sobre Korn, ella nunca comenta nada. Exactamente la misma impresión que tuvo otra persona quien dijo. Últimamente ni Kim ni Chloe comentan nada en el Instagram de Korn. Incluso Korn ni siquiera ha reaccionado a la publicación de feliz cumpleaños de Korn para ella. ¿Qué tan sombrío es esto? Pensamiento que fue seguido por otro cibernauta que externó. Sin duda, algo está pasando entre ellas. La forma de actuar de Kim y Chloe es como si estuviesen pintando a Korn como la chica mala del grupo. En lo personal, siento que ambas están celosas de la relación de Korn y de su nueva popularidad. Expresiones que, en efecto, tienen mucho de cierto. La semana pasada, por ejemplo, Chloe comentó sobre las fotos de la hija de Kim, North en París, y escribió, en una instantánea de su hermana, que Kim era perfecta. Sin embargo, ninguna de las hermanas parece haber comentado las publicaciones de Korn por un tiempo. De hecho, como dicen los fans, Chloe aparentemente ha ignorado el tributo de cumpleaños número 38 que le hizo en redes su hermana mayor. Para festejar a la rubia, Korn compartió dos recuerdos de su infancia y escribió, feliz cumpleaños a mi pastel de manzana, azúcar, ciruela y canela. Tú haces mi vida mucho mejor. Te amo mi sándwich de mantequilla de maní y mermelada. Un reconocimiento especial a tu hermoso corte de pelo. Pero Chloe no hizo ningún comentario acerca de esta publicación. Sumado a eso, los fanáticos han notado que Chloe y Kim parecen estar pasando más tiempo juntas que con Korn. Chloe, Kim y su hermano Rob se embarcaron en una escapada tropical a las islas turcas y caicos la semana pasada para celebrar el cumpleaños número 38 de Chloe. Ellas compartieron muchas fotos de su viaje en las que se les veía juntas. Pero, aunque esto pareciera no tener nada de anormal, ya que Korn no pudo asistir a las vacaciones debido a que eligió quedarse con Travis Barker tras su peligrosa hospitalización, desde que regresaron a casa, Kim y Chloe han seguido posteando imágenes disfrutando juntas, mientras que Korn brilla por su ausencia. En fin, cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que nuevamente haya surgido un drama entre estas hermanitas? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.